Ok, ok. ¿Qué pasa? ¿Povic? ¿Amení que el COVID? ¿Eh? ¿Qué? Curri, si no te jaltaste, dime. ¿Quiere otro? No es que si tú me lo das, yo me lo pongo. Si o no. ¿Se llena? ¿Quiere otro? ¿Eh? Ah, pues termina esto. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... 容o πrjo ¿Qué? wrickf rickf 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 Some ganes para la corte de la cama. Digo o bueno, como la corte de la cama. El chavar de agua calcada es el calor de agua y el aire. Y ya está. Mi gente, yo me lo pago en el soviante, ¿verdad? ¿Qué es eso? El cecho este. No, no es ese. Sí, ese mismo, ¿eh? Claro, de dos. Déjame ver, déjame ver el nombre. Sí, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no. Tenkaichi 3, te dicen. Pero soy, soy bacán. Pero no muchos de vosotros, yo nunca lo he dado.